Esta es la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana. Dentro, o sea, es mi responsabilidad el manejo de todos los sistemas de comunicaciones que involucran a los sistemas de emergencia, en aquellos que hacen la comunicación de la electricidad por detrás, los sistemas de vigilancia, no solamente es para los policías, sino también para los casos de desagurancia, en el ambiente de emergencia, sobre todo cuando hay árboles caídos, cables caídos, calles anegadas, ese tipo de cosas que es donde hay trabajadores. O sea, que adentro hay salud, emergencia, defensa civil, salud. Todo, operativo frío, que es en invierno cuando hay temperatura muy baja, y acá por noche nos mandamos más o menos de 60 eventos de personas que de pronto están en situación de riesgo, que sería conveniente que los vayas a la cita. Que estén abrigados. Exactamente. En ese sentido, las cámaras sirven para todo ese tipo de situación. Hoy tenemos aproximadamente 1.200 cámaras instaladas, con dos centros de monitoreo. Uno de los centros está funcionando a pleno, el otro está el personal haciendo el curso de capacitación, por lo cual el personal que ya tenemos destacado, si lo podemos capacitar. Esas son las imágenes que tenemos de los patrulleros. Ustedes verán, ahí tienen una imagen, que es de un asilo trasero, de un vehículo. Ahí tienen otras imágenes que se están viendo. Y después tenemos cámaras laterales y cámaras frontales. La imagen que nosotros vemos del patrullero es esta, que es por 3G. El patrullero en particular, para algunos si más o menos se entiende algo de lo que es informática, el vehículo cuenta con un router IP. Ese router IP es el que permite conectar la videograbadora. Entonces, al conectar la videograbadora nos permite la imagen, mandarla por 3G a 64 kilobytes, que es una calidad extra. Pero también poder bajar imágenes que se ven en una tablet PC, que es una computadora de abordo. Entonces, a través de esa computadora de abordo podemos bajar imágenes a 2 megabytes. O sea, es algo más importante. ¿Qué significa eso? Supongamos que nosotros mandamos el patrullero que se desplace a un lugar donde hay un incendio, donde hay un problema. ¿Sería importante o no saber a qué se va a enfrentar cuando llega? Si en el lugar donde va hay otro patrullero, ese patrullero está mandando imágenes. Nosotros lo subimos a la web y el hombre está bajando a través del 3G a 2 megabytes. Entonces está viendo, si hay cámaras de videovigilancia, como vimos en el centro de monitoreo urbano, está viendo las imágenes de lo que es las cámaras de videovigilancia. Todo eso se concentra en el centro de monitoreo urbano. Y de ahí se distribuye en imágenes. Este equipo es el botón de pánico, que es lo que le permite a cualquier persona, por ejemplo, que puede ser motivo de una amenaza, en vez de ponerle una consigna que nos lleva a 4 personas, porque al hacer turnos de 8 horas a las que tienen 4 horas, no llegan los 3 turnos fiscos más 1 para la entrada. Cada consigna nos lleva a 4 horas. Y nosotros teníamos cerca de 200 hombres haciendo consigna. Entonces se habló con gente de la justicia para ver si podíamos implementar este sistema que nos permite detectar GPS, por lo cual, en el momento que se acciona, yo ahora voy a producir un evento, a ver si recibimos. En el momento que manda el evento, después de 2 segundos, a través de un segundifico, vibra. Eso me indica a mí que el evento sale. En el momento que el evento sale, se detecta acá en el sofá el ingreso del evento. El evento viene con todos los datos de la persona, cuenta el equipo. Se genera una comunicación telefónica. Esa comunicación telefónica la recibirá.